A un minuto y tres segundos más lento el kilómetro fue un excelente campeonato. Y recordar que luego será la entrada de trofeos a los primeros clasificados en la categoría absoluta, los tres primeros y al primer clasificado por cada categoría de categoría más comunicatoria femenina y después de la entrada de trofeos se va a dar un sorteo para los participantes. Por lo tanto, acudir también a la entrada de trofeos, ya que podéis entrar en este sorteo, conseguir la entrada de trofeos. Para ello, para ello, para ello, para ello. En este momento se van a cumplir los 50 primeros o los 50 minutos. Veamos que hay quien se ha dado un poquito la prueba. Los pasos en el lugar. El resto de la entrada de la línea deuda. Nadal por final. El resto de la campaña. Unaiedad. ¡Gracias!